Hola comunidad de Rossbrief, hoy estamos con Rosa María Gardea, ella es directora de AVE. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Nosotros igual, estamos muy felices de poder estar platicando contigo, de estar en uno de los eventos más importantes dentro de México, en la industria, que son los IAB. En este caso IAB Conecta, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto el evento? Pues muy bien, muy contenta, la gente la veo feliz, muchas actividades, y con una oferta muy amplia, entonces, y muy contenta de estar aquí con un aliado estratégico de AVE, que es IAB, con quien hacemos el estudio de Total Media. Total, totalmente de acuerdo, y estamos muy felices de platicar sobre todo lo que han trabajado con este caso, con IAB, y todo lo que ha hecho AVE, bajo su trayectoria, ¿podríamos platicarnos un poquito más de eso? ¿Cómo es ese impulsador dentro de nuestra industria? Pues mira, AVE finalmente, hoy tiene otro nombre, pero tiene 74 años en el mercado, entonces, sin duda, ha sido un protector y defensor fundamental de la industria, porque somos una industria muy amplia, de todos aquellos jugadores en el ecosistema que dan servicio a las marcas, la cadena de valor en la comunicación, y pues esa parte es fundamental, porque al final no solo tenemos que vernos el ombligo y lo que hacemos como industria, también hay muchas cuestiones que tenemos que hacer allá afuera, porque al final nosotros lo que buscamos es impulsar a las marcas para dar valor a la economía y a las personas. Nuestros asociados y nuestra industria mueven la economía y nuestro principal objetivo es llegar a un consumidor y tenemos que cuidarlo. Entonces, toda esta parte educativa y de formación y de entendimiento de la importancia de nuestra industria es algo que promovemos mucho e impulsamos mucho. ¿Y cómo podríamos ver a AVE haciendo esta parte agua, esta pieza clave para impulsar a estas marcas? Pues mira, nosotros, una de nuestras principales plataformas, tenemos diferentes plataformas de acción, la más importante y lo primero que nos piden nuestros socios es la educación, entonces, la parte de educación es fundamental, porque nuestros socios quieren estar al día, entender nuevas tendencias, hay temas muy para CEOs, pero también hay una preocupación desde AVE en generar nuevos talentos y por eso también nos anclamos en EFI, que es una marca que nosotros representamos hace 25 años en México, que no solo, como seguramente sabes, evalúa casos reales de marcas, pero que en todos los aspectos holísticos del marketing, desde que se inicia la estrategia y los objetivos hasta el resultado final para medir la efectividad, pero también tenemos EFI College, donde nos acercamos, tenemos alianzas con muchas universidades del país y entonces invitamos a los chavos a trabajar en briefs con las exigencias de EFI para que también aprendan todo lo que implica nuestro trabajo, nuestro negocio y generar nuevos talentos que estén interesados en venir a la industria. Talentos emergentes, casos, creo que el hecho de desarrollar un buen brief que deje marca dentro de la industria y dentro de nuestra sociedad es clave para poder ahondar en ese desarrollo de los jóvenes, el talento joven. Y podríamos mencionar algunos beneficios que pueden obtener las organizaciones al ser parte de AVE, de esta iniciativa, de esta parte de conexión. Claro, como asociados tienen la entrada muchas veces sin costo a todos nuestros proyectos de educación, tenemos proyectos donde hacemos seminarios desde cómo está el entorno político en un año electoral como este que es muy complejo porque es importante entenderlo, temas de economía también justamente, de igualdad de inclusión, de desarrollo de propósito, que para nosotros el propósito es súper importante. Entonces todos nuestros asociados tienen acceso a justamente a estas... herramientas educativas, tenemos obviamente estudios, estamos este año desarrollando de nuevo el estudio del valor de la comunicación en alianza con el IPADE. Y bueno, todo esto son herramientas también que nuestros asociados reciben de manera, como parte del paquete, por supuesto, precios especiales para EFIS, es uno de los beneficios, y para las entradas de EFIS. Entonces, y justamente estamos trabajando en generar más beneficios para nuestros asociados, hicimos una investigación para entender qué estaban esperando de nosotros y todas las plataformas que estamos trabajando derivan de ese estudio del conocimiento de los asociados. Ser parte de ese cambio, ¿no? Que tienen que tener todas las marcas, los talentos, las personas que conforman un equipo y entender qué impacto va a dar tanto en nuestra industria como en la sociedad y cómo esto puede de cierta manera involucrar y afectar nuestro entorno de una manera positiva. Exactamente, para AVE y dentro de nuestro propósito el impacto positivo en la sociedad es fundamental. Entonces, claro que también impulsamos mucho, como te decía, desde el propósito, justamente acabamos de hacer el secreto del oro en alianza con Cantar y justamente analizamos cómo las campañas de impacto social o los temas de sostenibilidad verdaderamente construyen marcas y hoy por hoy son súper relevantes para los consumidores, particularmente los jóvenes. Siendo pieza clave y impulsar toda esta parte del interés de los jóvenes. Así es. El cómo ver una campaña, una idea, bueno, pienso yo, es como una idea plasmarla y que sea algo tangible, algo real, que haga un cambio dentro de nuestra sociedad y en esta parte pues dentro de la sostenibilidad y el apoyo hacia la industria, la marca, el consumidor y pues toda la sociedad. Así es. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a ti. En serio, por poder platicar contigo. Comunidad X-Rosfri, estamos con Rosa Gardea, directora general de AVE. Comunidad X-Rosfri. Comunidad X-Rosfri. Comunidad X-Rosfri. Comunidad X-Rosfri. Comunidad X-Rosfri.